Irrumpir en la obra de la revolución, conquistar los derechos de igualdad de oportunidades que ofrecía la naciente revolución, fueron objetivos para la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, primera organización de masa fundada en el proceso social. Ante la proximidad del 62 aniversario de la FMC, la organización se atempera a cada momento. Cada momento requiere de actitudes, de espacios, de acciones diferentes y para eso nosotros estamos realizando precisamente este proceso de fortalecimiento con vistas a qué? A saber cuáles son las necesidades de nuestra federada, qué realmente necesita la federada granmense o la familia granmense de la Federación de Mujeres Cubanas. El programa para el adelanto de la mujer jerarquiza desde el punto de vista gubernamental que se continúen analizando los obstáculos objetivos y de pensamiento que son barreras para que las mujeres puedan desarrollar todas sus potencialidades. Si bien más del 69% de la fuerza técnica en Granma son mujeres, con sectores feminizados como la salud y educación, todavía la FMC tiene mucho que hacer de conjunto con la voluntad política y gubernamental para que las mujeres continúen en el corazón de la patria. Teresa Armesto en directo.